Buenas tardes, le damos las gracias por estar presentes y la bienvenida una vez más a esta primera jornada de Campus Party Edición Digital 2021 con más de 40 charlas y talleres para que tengas la mayor experiencia de tecnología, innovación e emprendimiento para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Mi nombre es Leandro Chacuiz y tengo el honor de presentar a la siguiente invitada de este canal que es Victoria Blasevi. Victoria es licenciada en Comunicación y se desempeña como Brand and Communications Manager en Tienda Nube y con el respaldo de una trayectoria y expertise en gestión de equipos, e-commerce y marketing digital, brinda charlas y capacitaciones basadas en tres conceptos que engloban su misión en la compañía. Potenciar los negocios online, bajar las barreras para emprender e inspirar a cada persona con la que trabaja a cumplir sus sueños. ¿De qué se trata esta charla? Bueno, en un mundo donde la tecnología y la conectividad están marcando los pasos de la humanidad, Victoria nos comenta las claves del negocio digital, presente y futuro del e-commerce. Ahora sí, sin más, el espacio es todo tuyo, Victoria. Adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme por esta presentación. Es 100% verdad. Y especialmente la última parte en cuanto a que me gusta inspirar y potenciar negocios y personas y por ese motivo trabajo en Tienda Nube. Así que bueno, si les parece ya arrancamos. Estamos 100% live, lo cual es un lujo para la escala del evento de Campus Party y cada uno de ustedes que está escuchando del otro lado. Esto implica que vivamos una situación muy real. Yo en este momento estoy resfriada, así que espero que no moleste mucho durante la transmisión. Pero está bueno igual, porque me va a obligar a hablar un poquito más lento que si alguien alguna vez me escuchó hablar, soy bastante rápida para expresarme. Así que bueno, si les parece, ya arrancamos. Ya saben un poco acerca de qué es la charla. No hace falta que me vuelva a presentar, pero si quieren, ahí tienen mis redes sociales personales donde me pueden conocer un poquito más. Y si les parece, ya empezamos. Entiendo que la mayoría sabe qué hacemos en Tienda Nube. Nuestra tecnología está diseñada para que distintas marcas, emprendedores, y en realidad toda persona que tenga un sueño pueda cumplirlo a través de su negocio y en definitiva su e-commerce. Ahora, ¿de qué vamos a hablar un poco? Arranquemos charlando acerca de cómo el e-commerce dejó de ser una tendencia y hoy en día es una realidad. Voy a compartir una métrica que no está en los slides y que después sí vamos a ir mucho a los datos, porque en Tienda Nube nos encanta basarnos en los datos, pero les voy a dar un poquito de contexto. Yo empecé a trabajar en Tienda Nube en el año 2015, hace ya 6 años, y en ese momento el total de transacciones a través de dispositivos móviles era alrededor del 16%, lo cual era un buen número, pero ahora si comparábamos contra los de China o Estados Unidos, obviamente estábamos bastante atrás en la región. Aceleremos fast forward al presente y esa métrica pasó de 16% a cerca de un 75%. Dependiendo del momento puede alcanzar el 80%. Esto es para que se den una idea de cómo evolucionó el ecosistema y especialmente el e-commerce. Incluso, obviamente, pandemia de por medio, pero estamos hablando de que 15% de las transacciones sucedían a través de dispositivos móviles hace 6 años y hoy ese número está cerca del 80%. Ahora sí, un poco acerca de lo que pasó el año pasado, 2020, y sigue pasando, lo vamos a seguir viendo en los próximos años. El crecimiento súper acelerado de lo que fue el e-commerce y las ventas a través del e-commerce. América Latina es la región con mayor crecimiento durante lo que fue el 2020, alcanzando casi un 40% como ven en pantalla. Esto habla muchísimo del potencial que tiene la región también, ¿no? O sea, obviamente contamos con una adrenalina y pasión emprendedora enorme, muchos de ustedes habrán escuchado a emprendedores hoy que seguramente los inspiraron. Yo, me llena de orgullo ser argentina y ver cómo desde nuestro país se impulsan tantos negocios, porque además, como pueden ver, esto no es solo un sentimiento o algo que me parecería a mí, sino que realmente Argentina fue el país con mayor crecimiento en comercio electrónico. Y miran, bueno, comercio electrónico sí, tenemos mercado libre, personas que venden a través de ahí, tenemos tiendas propias de personas que utilizan tienda nube y otras plataformas, tenemos quienes venden a través de distintas aplicaciones de envío, etcétera. Pero estos datos se los traigo para que se den una idea de la importancia del e-commerce en la región, todo el crecimiento que hubo y el potencial que hay de acá en adelante. Y acá un poco acerca de los ingresos totales en e-commerce en Argentina. Fíjense cómo más que se duplicaron del 2019 al 2020. En pantalla van a poder ver siempre las fuentes, algunas son fuentes oficiales de tienda nube de nuestras métricas, otras son de estatista, e-marketer, y los van a ir viendo. Pero esto es principalmente para darles un panorama de lo que fue y un poco para entender qué es lo que se va a venir en los próximos años. Ahora, ¿cómo se traducen estas cifras? ¿Cómo las entendemos un poco mejor? En primer lugar, la calidad del servicio pasó a ser el nuevo norte para las marcas. ¿A qué nos referimos por esto? Durante el año pasado todos tuvimos muchas más opciones para elegir acerca de comprar online, pero la calidad, la experiencia, cómo nos trataban además y cuán simple era comprar, era lo que terminaba definiendo si comprábamos o no. Y lo es, ¿sí? Hoy en día podemos acceder a un montón de productos y servicios online. Normalmente, y lo que suele suceder es que elegimos por un diferencial, un extra. Por ese motivo es el norte para las marcas. El crecimiento del mobile commerce. 43% de mobile commerce a nivel global. ¿Esto qué significa? Que, obviamente, teniendo en cuenta las consideraciones de cada país, para que sea una idea, en Argentina y en Latinoamérica, tenemos un acceso a tecnología móvil bastante menor que en otros países, agresivamente menor. Incluso lo que es el acceso a internet, ¿sí? Entonces, que el mobile commerce ya esté cerca de esa métrica a nivel global es buenísimo. Y los cambios en los hábitos de consumo. ¿A qué nos referimos por esto? A mí me encantaría preguntarles en este momento, si quieren pueden contestar por el chat y si no se autorresponden. ¿Pero qué fue la cosa más bizarra que compraron durante la pandemia, durante este último año y medio en sus casas? Yo les voy a decir que compré todo, todo online. Ya cada vez voy menos al supermercado. Lo más raro, igual que compré, que nunca me imaginé estar comprando, fue una mopa. ¿Vieron esas que tienen spray? Bueno, practicidad, estar en casa, fue una de las mejores compras que hice. Pero nuestros hábitos cambiaron. Compramos de un minuto a otro. Tomamos decisiones mucho más rápido. Y no solo porque podemos comprar desde el teléfono, que es una extensión de la palma de la mano de aumentos, sino que también la forma de comprar es mucho más ágil y rápida. Ahora, el consumidor online pasa por un proceso. El primer paso de ese proceso es investigar. Luego consumimos o terminamos comprando aquello que estuvimos investigando. Y por último, lo compartimos. Hay algo que en comunicación llamamos el word of mouth o el boca en boca. Y esto parecerá buenísimo en la teoría, ok, Vicky, bueno, genial. No se puede medir tanto. Es verdad, es más difícil de medir. Quienes trabajamos en comunicación y yo, por lo menos, nuestro equipo en Tienda Nube lo medimos según awareness o métricas de la marca, como búsquedas, etcétera. Pero, bueno, ¿por qué es importante entender este proceso? Porque nos va a permitir tomar mejores decisiones para nuestro negocio, teniendo en cuenta a nuestro cliente y el journey o los distintos pasos que hace previo a comprar online. Ahora, ¿por qué la experiencia de compra es tan importante y está en el centro de la estrategia de toda marca o debería estarlo? En primer lugar, porque la experiencia de compra es una experiencia de calidad, ¿sí? Tenemos que poder comprar sin ningún problema, de forma súper ágil, rápida. Para eso, las marcas tienen distintas opciones y soluciones, ¿no? Siempre, obviamente, van a elegir la que más se adecua a su negocio o mismo vos, si tenés un emprendimiento, te sugiero que elijas la que más adapte a tu negocio, en cuanto a precio, costos, pero también en cuanto a funcionalidades, que te permita escalar y crecer. Porque justamente en ese escalar y en ese ofrecer mejores soluciones para tus clientes, o sea, los compradores, vas a ofrecer una experiencia de calidad. Ahora, acá un poquito acerca de la importancia de tener una estrategia de e-commerce y, a su vez, poder medir y tomar análisis. Y hacer análisis, perdón. Por un lado, en la etapa de adquisición al cliente, en todo este primer paso del funnel, como lo llamamos en el embudo, a mí me encanta, y de hecho internamente en Tiendan Nueva A veces, decimos que la vida es un funnel. Cada cosa puede tener su propio embudo. Pero el funnel del e-commerce, para graficárselos así, en definitiva, es, primero hay un fuerte proceso de posicionamiento y marketing, luego sucede todo lo que es publicidad para adquisición. Una vez que la persona ingresa a nuestra tienda, agrega el producto al carrito, del carrito va al checkout, del checkout finaliza la compra y luego puede volver a comprar. Y en esto son importantes estos tres pasos que mencionamos acá. Primero, la adquisición. La importancia de invertir en marketing, en hacer anuncios, en llegar a nuestra audiencia. Pero no nos alcanza solo con eso. Porque si llega, por ejemplo, público a nuestra audiencia, vía anuncios de Instagram, TikTok, por ejemplo, que ahora se puede anunciar en TikTok. ¿Qué sucede? Si la persona llega a nuestro e-commerce o a nuestra tienda y no puede comprar de una forma ágil, va a abandonar la compra. Probablemente no insista, porque quizás conoce otra marca que le ofrece una mejor experiencia, o en ese, mientras tanto, se distrajo y fue a hacer otra cosa. A mí me gusta contar bastante un ejemplo de mi vida cotidiana. Soy mamá de un chico de tres años y medio, Felipe, y muchas veces me pasa de estar multitasqueando. Hay momentos, sin dudas, donde dejo el teléfono apoyado, me dedico a jugar con él. Hay otros momentos donde quizás él está viendo una película, yo estoy cocinando unos videos y estoy terminando de hacer la compra del supermercado, o no les voy a mentir, últimamente pido mucho por Rappi la compra del súper. Pero imagínense que, por ejemplo, él justo me llama y yo estoy por terminar la compra. Apoyo el teléfono, lo dejo boca abajo, me voy a ocupar de él, y cuando vuelvo, ¿qué se imaginan que hago? Y acá los voy a dejar pensar un segundito. Agarro el teléfono y lo más probable es que no retome la compra de Rappi inmediatamente, o de lo que sea que esté comprando. Probablemente mirar WhatsApp, veo si tengo alguna notificación, si tengo una llamada perdida de alguien querido, arranco y llamo de vuelta. Entonces, imagínense cómo es tan fácil y simple tener distracciones. Y por eso es importante el proceso de la experiencia de compra y enfocarnos en la conversión de nuestro e-commerce y nuestra tienda. En pantalla más de uno de ustedes conocerá UX User Experience. ¿Por qué es tan importante? Porque en un e-commerce, si la experiencia de usuario no es buena, la persona abandona la compra, ¿sí? No va a volver a comprar. Y nosotros ahí tenemos un carrito abandonado. Ahora, además de garantizar una excelente experiencia de compra, para lo cual es muy importante tener en cuenta, desde el diseño de la tienda hasta la comunicación en la misma, hay varios factores que si tienen dudas, desde Tienda 9 los acompañamos y les contamos cómo mejorar eso, o mismo cómo con nuestra plataforma lo pueden hacer. Pero una vez que logramos clavarle al ángulo en la experiencia de compra, hay un paso muy importante que es la retención de ese cliente. ¿Cómo lo motivamos a seguir comprándonos y a quedarse cerca de la marca? En esto juegan a favor de estrategias de social media, hasta estrategias de recompra y de remarketing, email marketing, beneficio en siguiente compra, etc. Hay varias formas. Pero fíjense cómo es necesario que conviva, que la estrategia de e-commerce tenga un proceso de medición y análisis para ir iterándola y mejorándola. Como todo en la vida, se puede iterar y mejorar. Ahora, la experiencia de compra ideal en e-commerce es ágil, a esto me refiero porque sea simple y de comprar, que las pantallas sean rápidas, que no tenga que esperar mucho a que se cargue, que los call to actions o llamados a la acción sean muy, muy claros, segura, que la persona tenga confianza de que está comprando en una plataforma, que no lo va a defraudar, que no va a tener problemas con su tarjeta de crédito. Hoy en día, la realidad es que el riesgo de fraude cada vez menor. Sigue sucediendo. Nosotros desde Tienda 9 tenemos varias políticas para prevenirlo y todo un equipo de seguridad. Pero por ese motivo es tan importante también chequear un poco, ¿no? O sea, ver qué pasarela de pago están utilizando, entender qué plataforma está respaldando esa tienda, revisar las redes sociales. Acá, a mí me encanta porque, bueno, yo uso mucho las redes y hay varios influencers de moda que últimamente salieron a hablar bastante acerca de esto y recomiendan, por ejemplo, que si una marca tiene todos los comentarios bloqueados en su perfil y es dudoso. Y yo coincido. Ahí es donde también como usuarios nosotros solemos hacer ese primer paso de investigación. Y después, sin fricciones. Es decir, que yo pueda comprar sin ningún tipo de problema. Que yo tenga cuotas y medios de pago ágiles y simples, que no me cueste, que pueda elegir el medio de envío según prefiera, por velocidad, costo. Y ágil principalmente por dos motivos. Uno, porque uno de cada dos usuarios abandona un sitio móvil que tarda más de tres segundos en cargar. Tres segundos es uno, dos, tres. Entonces, pensemos, si el 50% de las personas no espera esos tres segundos, nosotros podemos perder ventas. Muchísimas ventas. Para esto les recomiendo, Google tiene una herramienta que está buenísima. Ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero pueden googlear. Google Speed Meter, creo que se llama. Y no solo te dice la velocidad de tu tienda, sino que te tira un diagnóstico y recomendaciones para mejorar la velocidad de carga de la misma. Por ejemplo, te puede decir modificar algún tipo de archivo o extensión, etcétera. Pero la velocidad de carga de la tienda es esencial. Nosotros en Tienda Nube, en nuestro equipo de diseño y producto, hicieron varias mejoras para esto desde hace años. Nosotros diseñamos 100% mobile, pero, por ejemplo, una carga previa, ve los de las imágenes. Recomendamos, por ejemplo, también ser muy claro desde la foto de producto hasta la descripción para que la persona no tenga que estar escrolando y perdiendo tiempo, ¿sí? Que encuentre el producto muy fácil. Y después el segundo dato por el cual es recomendable enfocarnos en que nuestro e-commerce sea ágil es que un segundo de demora puede generar una caída del 7% en las conversiones, ¿sí? La conversión es el porcentaje de persona que ingresa y termina comprando. Esa es la tasa de conversión de un e-commerce. Esta información pueden ver ahí las fuentes, pero obviamente es súper relevante y nos recuerdan porque es importante asegurarnos que sea muy ágil comprar. Ahora, respecto a la seguridad y confianza, el 85% de los usuarios asegura irse a un sitio si no le parece seguro. Para esto hay distintas herramientas. Por ejemplo, tener certificados HTTPS, que el proveedor que ustedes utilicen para su sitio web o e-commerce se los puede proveer y debería proveérselos. Y después también las estafas electrónicas en Argentina aumentaron un 3.000% durante el último año. Este número es súper alarmante. Tiene que ver, obviamente, con el hecho de que el e-commerce tuvo un boom el año pasado. Ojo con esto igualmente. Yo recomiendo y de hecho impulso mucho comprar en tiendas de emprendedores, en marcas, pymes. Y no porque sean de ese tamaño son más inseguras. Por eso les recomiendo, por un lado, chequear que tenga certificado HTTPS. Eso lo ven antes del triple W. Está ahí. Es el HTTPS. Nosotros en Tienda 9 se lo proveemos a todas nuestras tiendas. Luego, que revisen las redes sociales de la misma, entender cómo interactúan con su audiencia. Y después también navegando un poco, probablemente se den cuenta. Y si no, siempre recomiendo consultar en Twitter si hay una marca que les genera un poco de dudas. Ahora, ¿cómo logramos un e-commerce sin fricciones? En pantalla están viendo el ejemplo de Puro. Puro elige esta plantilla de Tienda 9 porque les gusta a nivel estético, pero tenemos muchísimas. Lo importante es que no solo les guste, sino que les genere mayores conversiones. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Tienda 9, trabajaba en el equipo de Ecosystem. Trabajaba con agencias, diseñadores. Y muchas veces me decían, mi cliente le gustaría que haya un pop-up y un banner y musiquita, etcétera. Y desde ese momento yo recuerdo, ok, buenísimo que quieran eso, pero que lo comparen con las métricas. Una cosa es lo que visualmente nos puede parecer más atractivo, canchero o lindo. Y otra cosa es lo que nos sirve para vender más. Yo les aseguro que cuanto más simple es su e-commerce, cuanto más fácil sea el proceso, más ventas van a tener. Me pasa a mí en marcas de multinacionales que me encantan y que me cuesta muchísimo comprar. Directamente abandono la compra. Ahora, un e-commerce sin fricciones, como ven en pantalla, logra que 7 de cada 10 sesiones de compras iniciales sean completadas. Estas otras 3 sesiones de compra que no son finalizadas son lo que llamamos nosotros normalmente carritos abandonados. Que tranquilos que eso sucede. Ustedes, cuando analicen las métricas de su e-commerce, observarán que está, bueno, la tasa de conversión que ya les conté. La tasa de conversión varía según cada negocio. Pero la realidad es que una tasa de conversión saludable puede ser de entre un 4, 10, 15% hasta un 20. Depende de una marca mucho más reconocida que quizás sea mayor. Pero, ojo, es distinto la tasa de conversión de la tienda que del checkout. La del checkout debería ser bastante más alta, porque la persona ya presentó una intención de compra y si no compró es porque o se arrepintió, y deberíamos entender por qué motivo se arrepintió, o porque no la pudo finalizar o no encontró los medios de pago o los beneficios de pago que estaba esperando. Por eso también es tan importante tener en cuenta con qué pasarelas de pago trabajamos y qué tipos de beneficios ofrecemos. Ahora, también tener un e-commerce sin fricciones logra más de un 31% de tiempo de permanencia en el sitio. Significa que la persona está más dispuesta a navegar y recorrer nuestra tienda. Y reduce la tasa de rebote a un menos 12%. Ahora, les pregunto si están listos para reiniciar su negocio. Y les voy a hacer algunas preguntas más y compartirles algunas tendencias y consejos. Normalmente nos preguntamos, bueno, ¿qué vendemos? ¿Qué vende una marca? ¿Vende un producto, un servicio? Pero la pregunta no es solo qué vendemos, sino cómo lo vendemos. ¿Qué y cómo? Para esto es muy importante tener en cuenta el concepto de omnicanalidad. La palabra omnicanal es bastante formal, existe ya hace varios años, y en definitiva es la estrategia para potenciar un negocio digital y estar en los canales indicados. No se dejen asustar por esta palabra, que es un poquito más como de diccionario. Ahora les comparto una definición. Pero como ven en pantalla, omnicanalidad significa que tenemos una marca, o en realidad un usuario, que puede conocernos a través de redes sociales, a través de un punto de venta físico, un e-commerce, comprar a través de tarjeta de crédito, o elegir en definitiva desde dónde adquirir nuestro producto y conocernos. Omnicanalidad no es estar en todos lados, sino en los lugares donde están nuestros clientes, o sea, tu cliente. Esto me gusta recalcarlo porque a veces me encuentro con emprendedores o marcas que dicen, no, bueno, ok, pero tengo hoy en día Instagram, después de abrir Twitter y YouTube, y por qué no Pinterest y TikTok. Y mi recomendación es, no estés en todas las redes o en todos los lugares, porque por un lado probablemente no lo hagas tan bien desde el principio en todos lados. Consolida tu marca en los lugares donde está tu audiencia, donde está tu audiencia que ya te compra o compraría. Luego, una vez que tengas eso consolidado, te sugiero ir expandiéndote a otros canales. Ojo, con esto no estoy diciendo que no estén en TikTok, yo creo que todas las marcas pueden estar en TikTok, y deberían estarlo, porque una audiencia con mucha sed de saber y aprender. Menciono TikTok porque lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero de vuelta, la omnicanalidad es estar en los lugares donde están nuestros clientes y de la forma indicada para nuestra marca. En pantalla les estoy mostrando dos ejemplos, uno es el de Guru Market y Carta Corta. ¿Por qué les traigo dos ejemplos de gastronomía? Porque es uno de los rubros que más creció durante el año pasado, junto con todo lo que es salud y belleza y decoyogar. Esto habla mucho de las tendencias de consumo de nosotros, que estuvimos mucho más tiempo en nuestra casa, y nos volcamos a hacer este tipo de compras online. Y acá algunos datos de Facebook F8, que es la conferencia de Facebook, que fue hace muy poquito, es la conferencia para developers, donde brindaron bastante información. Ojo que acá les voy a compartir data de Facebook y de tienda nueva. Pero fíjense cómo Facebook compartió que el 90% de los usuarios en Instagram sigue al menos una marca, es decir, todos nosotros, no sé si todos en realidad, yo les voy a confesar algo, yo empecé a usar Instagram, si no me equivoco, en el año 2010, o sea, ni bien ni bien surgió, y les invito a hacer un poquito de memoria, cuando empezamos a usar Instagram, no existían las historias, se usaba principalmente para los filtros, yo me acuerdo que usaba los filtros y descargaba las fotos para subirlas a Facebook, ese nivel, no existía Lightroom, no existían un montón de aplicaciones que hoy en día utilizamos. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque era una red social que empezamos a usar como para estar con nuestros amigos en contacto, o mostrar un poco nuestra vida, y hoy, por favor, o sea, les invito a preguntarse, ¿cuántos de ustedes realizaron una compra a través de Instagram? Acá les invito a pensar un poco, ¿no? O sea, directamente a través de la red social, a través de Instagram Shopping, o vía un swipe up, o apretando el link de una tienda. Estoy seguro que la mayoría de ustedes compró al menos una vez a través de Instagram, y si no, algún amigo seguro. Este dato es de Tienda Nube, y es el que les contaba al principio, ¿no? El 75% de las transacciones en las tiendas nubes se realizan vía mobile. Este número, como les dije, puede variar un poco en fechas especiales como Hot Sale o Cyber Monday. Pero por transacciones significa que, o sea, el 75% de las compras, la persona coloca los datos de su tarjeta de crédito en el teléfono. Esto es algo que realmente hace 5 o 6 años no existía, no sucedía con tanta frecuencia. Y después, 2 de cada 3 ventas en las tiendas nubes provienen de canales sociales. Este número también es súper relevante. ¿Qué quiere decir? Que estas ventas provienen desde Facebook, YouTube, Pinterest, o Instagram. Significa que los usuarios y consumidores de las marcas que utilizan nuestra plataforma, también compran vía las redes sociales. Nosotros además tenemos varias integraciones. Pero este dato es relevante, trabajes con Tienda Nube o con cualquier otra plataforma. Los usuarios hoy en día compramos vía mobile y redes sociales. Y les traigo un dato a la mesa, no tengo el número exacto acá ahora, pero bueno, Tienda Nube tiene presencia en Brasil y en México. Pero en Brasil, por ejemplo, una de las plataformas de social commerce que más utilizan nuestros clientes es YouTube. Una plataforma que acá en Argentina todavía no es tan relevante para el e-commerce. Sí lo es especialmente para algunos youtubers mucho más grandes, que tienen sus links de afiliados, etcétera. Pero para que sea una idea de lo importante, que es tener una estrategia omnicanal y vincular nuestra estrategia de contenido con la de e-commerce. Y ahora, ¿cómo generamos una experiencia de compra inolvidable? Primero, con un diseño intuitivo y original. Donde el User Success Experience sea el eje. ¿El User Success Experience qué es? Es que la experiencia de compra de nuestro usuario sea un éxito. O sea, le sea todo lo que hablamos antes. Ágil, simple, rápida, segura. Entonces, esto lo logramos con un diseño intuitivo. Y por original, está en cada marca el nivel de personalización que le colocan y le agregan a sus tiendas. Después, con una diversidad en medios de pago y de envío. Como les comenté, mi sugerencia siempre no es una regla, tener dos medios de pago, tres de envío. Sino tener los que nuestra audiencia elige y prefiere. Algunas marcas optan por tener dos o tres medios de pago, porque con uno pueden ofrecer más cuotas, con otro descuento. Y después, en cuanto a medios de envío, acá sí tengo una sugerencia que trato de recalcar mucho, que es tener por lo menos dos opciones. Una, que sea de entrega rápida. Esto normalmente tiene un costo un poco más superior, pero hay personas que eligen pagar más costo de envío con tal de recibirlo más rápido. Y otra, que sea un poco más económica, aunque demore un poco más. Igualmente, les voy a contar algo. Todo lo que es envíos y la infraestructura de logística en Argentina, y en realidad en toda la TAM, creció muchísimo durante el último año. Ya venía evolucionando, pero la cuarentena y la pandemia hizo que exploten. Por ese motivo, les sugiero apoyarse en todas las plataformas y todas las herramientas del ecosistema que nos permiten agilidad en esta pata. Y después, la automatización de tareas. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Para nosotros o para un emprendedor, le permite ahorrar mucho más tiempo. Y, además, a quien compra, le permite también comprar más rápido. Y, por último, analizar. Este análisis de métricas quali y cuantitativas. Las que son cuantitativas las vamos a tener vía reportes de Google, analizando las métricas de nuestra tienda, en Analytics, etcétera. Pero las cuantitativas también las podemos obtener vía encuestas, vía contacto directo con clientes que hayan comprado. Y esto, además, me lleva a una pata que después les voy a comentar. Pero estas conversaciones que tenemos con nuestros clientes también nos pueden disparar potenciales contenidos. Ahora, se dice y se ha escuchado hablar que el futuro del marketing digital es audiovisual. Ya hace un tiempo. Y, de hecho, no sé si estuvieron prestando atención o quizás ya conocen. Adam Mosseri, que es el director de Instagram. Yo lo sigo en Instagram, se los súper recomiendo. Empezó a hablar mucho más como cara de la marca durante el año pasado y con tantas actualizaciones. Hubo medio como una revolución y caos del chisme en el mundo de Instagram hace dos semanas. Porque él salió a decir, Instagram está evolucionando y tenemos que estar al tanto de las tendencias. Por ese motivo, vamos a darle más importancia a video. Y empezaron a salir tweets por todos lados. Pero no entiendo, no va a ser más de fotos. Pero Instagram nació para fotos. Y le dijo, no, no, no. Tranca. Vamos a seguir teniendo fotos. Pero video está pisando cada vez más fuerte. Habló incluso de la competencia. Lo cual a mí como comunicadora me pareció espectacular el approach. Así que si no lo conocen, síganlo. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? ¿El futuro del marketing digital es audiovisual? No. El presente. Hoy ya tenemos que pensar en video, video, video. Les voy a traer tres referencias de por qué es tan importante. La primera, Reels, esta magia y salvador que para muchos emprendedores fue la forma de hacer crecer sus audiencias y es real. Muchas marcas crecieron a través de Reels. Por el alcance que tiene, por lo fácil que es de mirar. Y principalmente por el alcance. La verdad que es esa. Después TikTok también que viene creciendo muchísimo. Hace poco anunciaron que van a permitir hacer anuncios. En Argentina ya están trabajando con IMS. El costo es bastante más caro que lo es en otras plataformas. Pero la realidad es que las propuestas también están muy buenas. Pero ambos nos permiten a través del video llegar a nuevas audiencias o potenciales consumidores. Y por último, que apareció hace muy poquito este nuevo player, YouTube Shorts. YouTube no se quiso quedar atrás. Y fíjense cómo estamos hablando de Facebook, TikTok y Google. YouTube es de Google. Y YouTube lanzó esta nueva funcionalidad también hace muy poquito. Entonces, videos simples, ágiles. Fíjense cómo estoy insistiendo con estas palabras. Entretenidos. Muy de tendencia. ¿Sí? Yo la realidad es que voy a confesar que tuve que dejar TikTok. Me la instalé, desinstalé. Hoy la tengo en el teléfono porque me pude controlar un poquito más. Pero la realidad es que el tiempo de permanencia en la aplicación, si no me equivoco, es de un promedio de 70 minutos por usuario. Es muchísimo. 70, sí. Sí, 70 minutos. Y después, bueno, esto. El alcance que tienen las tres plataformas y, en definitiva, el contenido en video. Ahora, les voy a hablar un poquito acerca de tendencias que se vienen a futuro. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca del dinero físico. Bueno, todos sabemos, fintech es un ecosistema que viene creciendo muchísimo. En Estados Unidos se habla mucho, ya hace un tiempo, de que todas las empresas en algún momento van a tener una capa de fintech. O sea, todo tipo de servicio va a tener fintech en su panorama. Yo desde Tienda 9, sin dudas, lo sabemos. Más allá de que estamos integrados a medios de pago, hay proyectos a futuro en todas las compañías de e-commerce de entender cómo los medios de pago y de pasarela se pueden simplificar y permitirles mejores herramientas a quien tiene su negocio con nosotros y a quien compra. Pero el dinero físico, chao. No sé ustedes, yo cada vez tengo menos efectivo, más en la pandemia, justamente porque tenemos wallets, bancos, etc. Drones de entrega. En pantalla están viendo a Trego, que está integrado a Tienda Nube, y hace poco comunicaron que ya tienen todo listo para hacer entrega vía drones en Argentina, tienen que terminar algunos pasos regulatorios. Esto parece medio futurístico y algo que quizás pasa en Estados Unidos o China, pero nosotros no estamos tan lejos. La realidad aumentada. No me voy a meter mucho en este tema porque durante los dos días de evento hubo más de una charla al respecto. Pero la realidad aumentada, complementada con la inteligencia artificial, sin dudas van a potenciar mucho el e-commerce. Inteligencia artificial para que las marcas tengan más herramientas para llegar a sus audiencias, prevenir compras o en realidad prever. Mismo Amazon ya en Estados Unidos usa inteligencia artificial para prever compras en el día y poder enviar los pedidos en menos de una hora. Ahora, un poquito acerca de un checklist accionable que me gustaría que se lleven como de consejos o recomendaciones que pueden aplicar en sus negocios. Y voy a hablarlo todo con berros, ¿sí? El primero es conectar con tu audiencia. Fíjate de qué manera vendas un producto o servicio, cómo podés conectar con la persona que está del otro lado. Video es una gran forma. Ahora vamos a hablar de algunas más. Pues diversifica tus contenidos. ¿A qué nos referimos con esto? Ya quedó en el pasado y se usó un montón. De hecho, cuando estaba en la facultad era lo que se hacía. Replicar un contenido de una red social a otra. Eso, por favor, díganme que no lo hagan y si no les recomiendo fuertemente que no. Cada canal social, cada red social tiene su propia estrategia y contenidos ad hoc. Después, te recomiendo fuertemente humanizar tu marca. Hay, en realidad, todo el crecimiento que hubo de las marcas personales, de marcas personales, incluso de CEOs y fundadores de startups y compañías, y es porque humanizan muchísimo la marca. La hacen más real, más próxima. Después, te invito a pensar fuera de la caja. A mí me gusta mucho seguir no solo las tendencias, sino que cada tanto dentro, desde Ad TechCrunch o Ad Latina, por ejemplo, para ver qué están haciendo otras marcas a nivel marketing. Cuando nos empujamos a pensar un poco fuera de la caja, no solo probablemente lleguemos a nuevas audiencias y podamos ser un poco más tendenciosos en alguna red social, sino que también probablemente estemos innovando en nuestro negocio. Y después, impulsar el user-generated content. Hace un ratito hablé acerca de cómo podemos hablar con nuestros clientes o compradores para entender cómo fueron sus experiencias. Y en esas etapas, los invito a que inviten a sus clientes a subir una experiencia, un testimonio acerca de cómo fue la adquisición del producto, cómo fue el producto en sí, si les gustó, etcétera. Este contenido lo pueden impulsar tanto en el packaging, una vez que lo entregan, con una notita que invita a la persona a competirlo en redes, a través de acciones en social media. Pero el user-generated content es contenido generado por nuestros usuarios que le da una credibilidad mucho mayor a nuestra marca. Es esto un poco también del boca en boca del que hablábamos. Ahora los invito a preguntarse cómo van a reiniciar su negocio en digital hoy, después de todo lo que acabamos de hablar y les acabo de compartir. Les agradezco mucho por el tiempo, por haber escuchado la charla y haber participado. Creo que tenemos unos minutos para preguntas, así que acá desde la organización me irán diciendo. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por todo lo que nos trajiste, muy informativo, mucha información, la verdad, como para procesar. No estuvimos ahí registrando preguntas, pero la verdad que nada, queda muchísimo por hacer, porque la verdad que se abre todo un panorama con esta charla que nos diste, que sirve tanto para quienes quieren vender y sumarse, y para quienes quieren entender y también impulsar a otros, ¿no? Hacer este tipo de emprendimientos, porque es verdad que esto, las fintechs son algo que se van a instalar, la tecnología es algo que ya se instaló, y las nuevas generaciones ya van a estar viniendo con toda esta información encima. Así que, nada, no tenemos ninguna pregunta a registrar, pero bueno, queda ahí el contacto, te agradezco muchísimo por todo lo que nos has compartido, y bueno, y para el resto de la audiencia, espero que sigan disfrutando de la Campus Party Edición Digital 2021. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes, y que disfruten de lo que queda del evento. Gracias a ustedes, y que disfruten de lo que queda del evento. Gracias a ustedes, y que disfruten de lo que queda del evento. Gracias a ustedes, y que disfruten de lo que queda del evento. Gracias a ustedes, y que disfruten de lo que queda del evento. Gracias a ustedes, y que disfruten de lo que queda del evento. Gracias a ustedes, y que disfruten de lo que queda del evento. Gracias a ustedes, y que disfruten de lo que queda del evento. Gracias a ustedes, y que disfruten de lo que queda del evento. Gracias a ustedes, y que disfruten de lo que queda del evento.